Jóvenes, muy buenas tardes, esperando que se encuentren muy bien con toda su familia. Paso a darles algunas indicaciones de la actividad del día de hoy. La actividad es una evaluación, vamos a recordar, clases ya pasadas y de los deportes que ya hemos visto en las anteriores clases. Entonces la actividad consiste en escribir, escribir, escribir y enumerar los fundamentos técnicos básicos de los deportes que hemos practicado, como son el fútbol, el voleibol y el baloncesto. En todas y cada una de las clases que hemos visto, hemos podido observar videos, ustedes mismos sus participaciones. Entonces, chicos, está fácil la tarea, es una tarea sencilla, vamos a volver a recordar y pueden ayudarse de las actividades, de los PDF que ustedes hayan enviado como tarea. Sí, entonces esa es la actividad para el día de hoy. Cuídense mucho, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y que pasen muy bien. Gracias, jóvenes.